El Censo de Usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio de la Diputación de Cádiz está compuesto por 2.600 personas, según los datos del primer semestre de 2021. La institución, a través de su Delegación de Bienestar Social, es responsable de la prestación del servicio en los 30 municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia. Esto se traduce en 1.160 empleos para auxiliares, que completan más de 780.000 horas de trabajo, según ha informado la Diputación. Atendemos diariamente a 2.700 personas mayores o que por dificultades personales necesitan de una ayuda en sus quehaceres diarios. Para este servicio de ayuda a domicilio que da la Diputación en 30 municipios de la provincia, hay contratadas unas 1.200 profesionales auxiliares de ayuda a domicilio que han realizado en los seis primeros meses del año un total de 781.000 horas de servicio atendiendo en sus domicilios a las personas mayores o impedidas de los pueblos pequeños de la provincia de Cádiz. El diputado provincial de Bienestar Social, David de la Encina, ha destacado el escrupuloso respeto a las normativas de prevención de contagios de COVID-19 con el que se presta el servicio de ayuda a domicilio. Un trabajo que ahora se realiza con más tranquilidad gracias a las vacunas, pero que en 2020, con la irrupción del coronavirus, supuso esfuerzos extraordinarios para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios, según se ha destacado desde la Diputación. Desde esta institución se ha vuelto a recordar la reivindicación que vienen realizando para que la Junta de Andalucía, como administración competente, revise el precio por hora que aporta a ayuntamientos y diputaciones para poder ofrecer un salario más digno a los trabajadores y trabajadoras y mejorar las prestaciones de este servicio.